¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de regreso ya aquí en las pantallas de Cybersport Studio para poder vivir esta segunda partida entre las escuadras de Midas Club versus los chicos de Infamous Young. Tenemos en las pantallas la fase de Van y Pix, pero antes de esto quiero hacerles un pequeño comentario acerca de las alineaciones para tener alineaciones, para tener un poco en claro quienes están jugando. Los jugadores o los players que conforman la escuadra de Infamous Young, escuadra peruana totalmente, tenemos aquí como primer jugador a Vengeance, a Robuxy, a Nada, Scofield y Woodotta. Todos ellos son los miembros oficiales de la escuadra de Infamous Young. Mientras tanto la escuadra de Brasil, son 5 players brasileños totalmente, todos son de Brasil. Están conformados por ARMS, TALA, NS, ART, Dashka y RZS. Solamente es un pequeño dato para que ustedes puedan tener en claro. El equipo que gana esta llave se estaría enfrentando el día de mañana a la escuadra de Digital Chaos Sudamérica. Para tener en claro, la escuadra o el equipo que gana esta serie de 3 se estaría enfrentando el día de mañana versus el equipo de Digital Chaos Sudamérica, conformado por 2 brasileños y 3 peruanos. Ahora sí muchachos, nos vamos rápidamente a la fase de Pigs y Vans. Tenemos por parte de la escuadra brasileña, han baneado al Monkey King, Necrophos, al Troll Warlord. Piqueados a la Legion Commander, al Jackyro. Por parte de la escuadra peruana tenemos Venomancer, Night Stalker y Cleanse. Piqueados, Lich y Omni Knight, muchachos. Esta Dua Lane es la peor que he podido ver, no en el sentido de que sea mala, es la más molestosa. La Lich comenzando a robar experiencia. Comenzando a molestar su escudo y este Omni Knight que va a estar ahí en el frente, farmeando, molestando su Illuminate. Pues, Dios Santo, su Purification, disculpen, Purification. El Illuminate es del Keeper of the Light. Bueno, vamos a ver al final qué es lo que termina sucediendo en esta partida. Hace demasiado frío, muchachos, abriense. Ahorita estoy con hipotermia prácticamente. Me están, se me están cayendo los mocos. Un ratito, por favor, disculpen. A ver, listo. Ya estamos calentándonos un poquito más para entrar en ambiente. Y vivir esta tercera partida. Bueno, segunda partida, disculpen, muchachos. No es la tercera. Deciden banear al Ursa Warrior por parte de la escuadra de Brasil. Bloodseeker es baneado por parte de la escuadra de Infamous Jan. De repente desean piquear nuevamente al Anti-Mage. Quizás por ahí podría ser una Queen of Pain. Tusk como posición 4 para la escuadra de Brasil. Tenemos aquí al Shaker como posición 4 de la escuadra peruana. Esperando al Hard Carry, podría ser al Midlaner. Que es lo que podría terminar ayudando un Puck. Creo yo que un Puck sería muy bueno en esta alineación del escuadra de Midas Club. Para poder contrarrestar lo que vendría a aportar o lo que quisiera aportar la Lich. Es el Omni Knight, el Earth Shaker también. Un Viper. Bueno, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos comentado. El Viper es uno de los héroes que controla fácilmente cualquier línea. Y pues la línea que este héroe habitualmente es al cual la mandan. Es a la línea y medio. Así es que ahora los chicos de Infamous Jan van a tener que pensar muy bien a que... Ojo, que el Razor está disponible. El Razor está disponible y no es para nada una idea descabellada. Para poder obtenerlo. Hola Char, ¿cómo estás? Un saludo para ti, brother. Un saludo para todos, muchachos. Vamos a saludar ahí a la gente del chat. Para los que quieran su saludo escribir. Para poder tenerlos en consideración. Aquí a primera instancia. Puedo observar que están conectados. Noel, un saludo para ti, brother. Siguiéndome desde siempre. Para Kerrian también. 73, Char. Zaheta que debe estar ahí apoyándonos. Él está detrás de cámaras ahí apoyándonos. Un saludo para perder la mensaheta. Gracias por el esfuerzo y el gran trabajo que estás haciendo para brindarnos todo el soporte necesario. Bueno, los chicos de Infamous Jan deciden piquear a lo que sería la Lina. Es lo que ellos deciden al final. Creo que está bien. No está para nada mal. Me dan solamente un ratito, por favor, muchachos. Sí, eso es lo que. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, Char. Después de esta vamos a transmitirla a Luchini. Ya estamos seteando todo justo. Por eso ahorita estoy un poco callado. Más bien les voy a pedir un poco de paciencia, por favor, muchachos. Para poder setear el siguiente juego. ¡Vamos! 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 Ahora sí. Ahora sí, gente. Ya nos ponemos y enfocamos en esta partida. Recuerden que después de esta nos vamos con la partida de Luchini. No se olviden, muchachos, de seguir en la transmisión de CyberSport Studio. Compartan, comenten, digan. Ayúdenos a llegar a más personas para que poco a poco este humilde canal pueda seguir creciendo. No se olviden también, si es que les gusta la manera en cual se está castigando estas partidas. Puedes apoyarnos con el follow. Está en la parte de arriba, un corazoncito. Solamente le das clic ahí. Le pones que te puede avisar cuando el canal esté en transmisión, en vivo. Y pues nosotros vamos a estar llevándote todo, todo acerca de lo que vendría a ser el Dota 2. El CSGO. Recuerden que CyberSport Studio es el canal oficial invitado para poder llevar la transmisión del torneo de la más gamers de Omen de CSGO. Vamos a ir a un torneo LAN. Gracias al esfuerzo de todos los muchachos. Proyecto que empezó hace mucho tiempo. Pues que poco a poco ya está dando sus frutos. Pugna y Laikan. Los últimos picks por parte de la escuadra de Infamous Jan. Y los chicos de Midas Club. Vamos a ver. Un push muy, muy elevado por parte de la escuadra peruana. Me parece muy bueno. Pero no quedándose atrás. Y no dejándole ningún ángulo para que este Laikan pueda ser de las suyas. Rápidamente optan por piquear a el Pugna. Me parece muy buena idea. Y es la reacción por parte de la escuadra brasileña. Solamente estamos a segundos ya de poder iniciar esta segunda partida muchachos. Me gustaría mucho que en el chat nos puedan ayudar para poder hacer este canal un poco más interactivo. Que es lo que a mí siempre me ha gustado. Para ustedes, ¿quién se estaría llevando esta segunda partida? Pueden poner ahí en el chat Infamous o Midas. Ustedes creyendo si es que Infamous mira llevándose esta partida. O si cree que la escuadra de Brasil lo termina haciendo. ¡Prepárate para la batalla! Un ratito nada más. Bueno muchachos, ahora sí. Rápidamente ahí Alex dice un saludo para Alex también. Alex57272 dice Midas. Go, 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 nos dice el fanático. Un saludo para ti el fanático. Bueno muchachos, nos vamos rápidamente a la presentación de esta segunda partida. Entre las escuadras peruanas de Infamous, John y los chicos de Brasil. Midas Victory. Tenemos en la facción de Radiant a NS Earth jugando a esta. Leon Commander como posición 3, como offlaner. Tenemos también a Arms jugando a este Pugna que podría ser utilizado en la línea de medio. Aunque parece que lo van a llevar como carry. Parece que lo van a llevar como carry. Sí, parece que va a ser así. Tenemos al Cháquiro en una posición 5. A manos de RZS. Ojo de aquí, la escuadra de Brasil quiere y pretende robarle la runa a Laika. Y sí, así lo hace. El Viper de Tala como posición 2 en la zona de medio. Y por último, pero no menos importante. Tenemos a Dashka con este Task en posición 4. Mientras tanto, para la escuadra peruana en la facción de Dyer tenemos a Schofield que jugó de una muy buena manera al Earth Spirit con este Shaker en posición 4. Ya lo había dado, lo recalco. Tenemos aquí a Another One con esta Lina, Rigolina, jugando en posición 2. Que es Robuxi, si no me equivoco. Benjas como posición 1 con este Light Hand. Leech como posición 5 a manos de Wutota. Y por último, pero no menos importante, Infamous Young. Nada con este Omni Knight como posición 3. Así comienza ya esta segunda partida. Recuerden muchachos que Infamous Young ganó la primera. Esa es una serie de al mejor de 3. Equipo que pierde la serie. Equipo que queda totalmente eliminado de estas qualifiers de la región Sudamérica para la ESL One. Recuerden también que el ganador de esta serie se estaría enfrentando de una manera automática el día de mañana contra la escuadra de Digital Chaos Sudamérica. En la zona de arriba, Benjas tiene que tener mucho cuidado. Ya que comienzan a agarraciarlo de una muy buena manera. Esta Tua Lane va a ser muy pesada para él. Así es que tiene que tener mucho, mucho cuidado. Aquí en la parte de medio, la rotación por parte del Shaker. No sé si es que vayan a terminar matándolo. Pero el Body Block, Dios santo, lo que juega Scofield. Lo que está haciendo Scofield podría terminar muriendo. Llega rápidamente el Tux. Y termina aplicando ese First of Blood. La rotación por parte del Tux. Estaba muy, muy, muy atento el jugador para brindarle el soporte y apoyo. Pues él es el support a su Midlaner. El Viper que casi, casi termina cayendo. Scofield que termina haciendo una labor muy buena. La fisura que creo ahí le quedó un poquito corta. El Body Block que fue bueno, 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 bueno. La verdad fue muy bueno. Pero al final el Mana que no, bueno, no le alcanzó a la línea. No pudo optar a meter otro Dragón Slade. Ojo que aquí rápidamente Scofield trata de recuperarse la fisura. Bloqueándole el paso a este Jackyro. Siguiendo los pasos en Laika. Comenzando a pegar. Como si no hubiera un mañana. Pero el Tango que comienza a regenerar la vida del Jackyro. Prácticamente lo deja fuera de chance. Para poder llevárselo este Omni. Que está teniendo una línea relativamente muy pareja. Pues así lo vemos. Se traslada a lo que vendría a ser la tabla de Last Hits. 8 Last Hits para este Pugna. 7 para el Omni Knight. Le han negado en 3 oportunidades. 3 Scripps, obvio y claro está. Así es que pues, muy bien. El Omni... Y como les había repetido. Esta iba a ser una... Una Dua Lane. Iba a ser una Dua Lane entre el Omni y la Lich. Pues así se está viendo. Y es muy, muy molestoso. Lo que puede terminar aportando estos dos héroes. Ya el Overlink Oats por parte de esta Lineion Commander. Para poder llevarse los Cripps. Recordemos que esta habilidad. Mientras mayor cantidad de Cripps o enemigos. Hayan reunidos en una sola zona. Pues termina afectando mucho más. Eso puede también ayudar bastante. Lo que sería este push que están intentando hacer con el Laika. Mientras tanto en la parte de en medio. Parece que el Tuz ahora está generando un mayor impacto que el Shaker. Termina matando a la Lina. Matan a la Lina. Matan al Shaker en la línea de medio. Este Viper pues parece que tiene todas las de salir victorioso. Airoso de esta línea. Benjas que está siendo atrapado. Que alguien pueda ayudarlo. No sé si hay un TP de apoyo. Pero el Jaquiro y la Lijon Commander lo están daiviando. ¿Hay algo? ¿Hay algo que puedan terminar haciendo la escuadra de Infamous? No. Nadie TP. No le importa. Nadie va a ayudar a Benjas. No es de nuestra importancia en estos momentos del juego. No es lo que debemos hacer. No debemos ayudarlo. Así es que la escuadra de Brasil muy rápido termina matando a este Laika. Que está haciendo el Shaker. El Shaker está esperando el momento oportuno para poder bloquearle el paso a la Lina. El daño todavía no es suficiente para que puedan intentar algún tipo de iniciación. La Lina. Ojo que puede estar en peligro. Aquí está el Snowball. La Lina Short en cualquier momento. Termina cerrándole el paso. Dios santo. Lo que está haciendo este TUS es formidable. Terminan. Terminan llevándose la vida de esta línea. Y es un kill más a favor de la escuadra brasileña. Y eso es bueno. Pues poco a poco podrían terminar generando un Snowball. La estrategia que ellos podrían haber planteado desde un inicio. Tendría que verse modificada. O al menos va a hacerse bastante dañada. Tiene ya también lo que vendría a ser el Oro Venom. Esa Legion Commander. Eso aparte de ejercer un poco más de daño. Por cada hit que es a Legion Commander. De. El. El daño fuera de. El veneno que le termina generando. No solamente hace o causa daño. También la ralentización. Que es muy importante. El Laika que se ha visto obligado. A irse a lo que sería la jungla. Para poder farmear algo más. Es el Shaker que en estos momentos. Acaba de. O bueno. Acaban de verlo. La línea aquí ha pausado. Parece que podrían tener unos problemas técnicos. Quizás. Lo que yo les había comentado. Replantear la estrategia. Conversar acerca. De lo que ellos están pasando. Viviendo en estos momentos. Que es lo que deberían de hacer. Para poder darle vuelta. A esta situación adversa. Que ellos están viviendo en estos momentos. Un saludo a todas las personas del chat. ¿Cómo están muchachos? Gracias por estar aquí. En vivo y en directo. Desde la transmisión de Cybersport Studio. No se olviden de darnos follow. En la parte de arriba está. En el caso pues les guste. Lo que están escuchando. Viendo. Nosotros vamos a estar llevándoles. La totalidad. La cobertura de la LSL One. Clasificatorias para Hamburgo. El día de hoy. Vamos a estar trayéndoles solamente. Un par de partidas. El día de mañana. No vamos a aprender. Y el sábado y el domingo. En total integridad. Vamos a estar llevándoles. Todo lo que va a desarrollarse. En esta quali. De la región de Sudamérica. Ojo que aquí. El Lycan puede verse. En serios aprietos. Ya ha sido descubierto. Por el Shakiro. Que al ver. O mejor dicho. Al no verlo en la línea. Decide. Hacer este. El trabajo de scouting. Tratar de encontrar. Alhard Curry. Sabe que pues. Molestándolo. Incomodándolo. Quitándole creeps. Quitándole experiencia. Va a poder frenar. Poco o mucho. Lo que vendría a ser. El progreso. De este Lycan. Y ellos. Bueno. El Lycan. Es el héroe clave. Creo yo. De esta estrategia. O de lo que ellos han intentado plantear. Así es que pues. Está bien. Está bien lo que está haciendo el Shakiro. Aquí el Shaker. Que puede aprovechar. Y es lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo en estos momentos. Optando a ir a la línea de top. Para poder generar. Obtener muchos más niveles. Por ahí unos cuantos creeps. Y poder también escalar. No solamente en niveles. Sino también en items. Ojo que ha quedado. Muy fuera de posición. La fisura. Muy bien colocado. Para frenarle el paso. Pero el Shakiro sigue. No decirse. Quiere seguir la agresión. El Lycan. Que sigue en la zona de la jungla. Con él. No es el asunto. El Omnik. Él está dominando la línea. En la parte de abajo. Eso es muy bueno. Yo les había dicho. Les había comentado muchachos. El TP de apoyo. Mejor dicho. El TP de huida. El TP de escape. Que logra ser efectivo. Se retira. Este pugna. Muy muy bajo de HP. Les había comentado muchachos. Que esta línea es muy molestosa. Es terrible. Esta línea de la Lich. Con el Omnik. Estás haciendo Shaker. El Shaker sacando. Un poco. De visión. Un poco. O mejor dicho. Tratando de sacarlos. Ojo que el duelo está disponible. Ojo que el duelo está disponible. Un par de Rayclips. Y ahí está el duelo. El primer duelo para la Legion Commander. El Shaker que acaba de regalárselo. Eso no es muy bueno. Eso no le conviene. A la escuadra peruana. Pero bueno. Vamos a ver. Al final. Es una estructura. Y no solamente un duelo. También fue la primera estructura tier 1. Que en la parte de arriba. Acaba de derribárselo. Chicos peruanos están atrapados. No saben qué hacer. Quizás. Bueno. Si saben qué hacer. Benjas está en la jungla. Tratando de escalar. Tratando de encontrar su primer item. Y parece que va a ser esta Mass of Madness. No sé si vaya a ser el resultado. O al menos. El item que termine. Otorgándole el impacto. Que necesita o requiere en esta partida. Ojo que aquí el Viper podría terminar muriendo. No. El Light Shirt. Que no es muy efectivo. Pero al final. Este Viper Strike. Que creo yo. Va a acabar con la vida del Shaker. En tan solo o menos de un minuto. Termina cayendo dos veces consecutivas. El Shaker tendría que replantear. Analizar lo que está haciendo. Para poder corregir. Algunos movimientos. Que creo yo. No debería hacer. Ya la escuadra. Cuatro. O mejor dicho. Tres. De los miembros de la escuadra. De Infamous Gaming. O Infamous Young. Disculpen. Ya están en la parte de medio. Tratando de otorgarle el soporte a la Lina. Pues la línea de Mid. Se está viendo muy dañada. Y sobre todo. Es muy vulnerable. A estos casi nueve minutos de la partida. No, no vamos a ir a castear el evento LAN en Hamburgo. Nos gustaría mucho. Pero poco a poco. Recién somos nuevos en lo que vendría a ser el Dota 2. Estamos buscando viewers. Gente que se quede enganchado a nuestro canal. Que les guste quizás algo diferente. Diferente hablo a que por estas pantallas puedes no solamente ver Dota 2. Sino van a terminar viendo muchos juegos. Y también estamos viendo mejoras y muchas cosas más. Sorpresas, premios. Siempre tratando de ser interactivos. Enganchando. No solamente teniendo al espectador como eso mismo. Como un espectador. Sino que ustedes participen de la transmisión. Creo que eso es lo más importante. No, que los hinchas o mejor dicho los viewers participen de la transmisión. Así como esta Legion Commander hace participar a la Lina de un duelo más a su favor. La Lina pues y ese word muy bien colocado al final termina revelando la posición. Estaba mal posicionado. Es un duelo más 20 de daño por duelos a solamente 10 minutos. Creo que está muy, muy bien. Como vuelvo a repetir muchachos. Creo yo que hacer participar a los viewers. Hacerlos sentir parte de la transmisión. Y no solamente que sean unos televidentes más. Es lo que nosotros buscamos hacer tanto en las transmisiones de CSGO. Como en lo que vendría a ser el Dota 2. Tratamos de hacer algo distinto. Esperemos que pues les guste a ustedes muchachos. En el caso sea así. No se olviden de darnos el follow en la parte de arriba. Hasta el corazón. Les estaríamos eternamente agradecidos. También pues muy agradecidos. Comentando a sus amigos. Oye mira encontró este canal. Me parece entretenido. Me parece bueno. Pues te recomiendo escucharlo. Te recomiendo verlo. Con eso también nos apoyas bastante. También te están abiertas las suscripciones. Si quieres apoyar al canal de una manera directa. Pues no te olvides. También ahí en la parte de arriba. Puedes suscribirte al canal. Aprovechando que ahora está el mes de septiembre. La mitad de precio es lo que vendría a ser las suscripciones. Ojo que aquí el Viper ya está en la parte de en medio. Acaba de visualizar a dos miembros del escuadra peruana. La Lich y el Omnia. Si es que desiste de su intento de agresión. Es momento de ir por la parte de abajo. Parece que la escuadra brasileña es lo que ha planteado. Viper y tres más. De la escuadra de Midas Club. O mejor dicho. Midas Victory. Están yendo hacia la parte de abajo. La Lion Commander. Que está tomando un muy buen posicionamiento. Para poder iniciar con ese duelo. O poder tratar de ganar más cantidad de daño. Mientras tanto. La respuesta de la escuadra peruana. Es intentar ir hacia la parte de medio. Jarrasear esta estructura. Hacerle la mayor cantidad de daño. Dios santo. Que el Omni queda atrapado. Guardián Angel. No tiene TP. Para poder huir rápidamente. El Repel. La fisura. ¿En qué momento iba a llegar? Llega muy tarde. El duelo que es lanzado. No tiene Echo Slam. Termina quitándole. Al menos denegándole el daño. Que podría terminar ganando. Pero el Omni si termina cayendo. No hay nada que puedan hacer. Y mientras todo esto estaba pasando. Este Pugna y el Jackiro. Haciendo lo que deben de hacer. Por algo los han traído. Por algo los han piqueado. Porque lo han hecho. Para terminar. Llevándose. Las estructuras de una manera muy rápida. Esperando la fisura. Esperando el momento. Adecuado. Al final termina llevándose el kill. 1000 de oro. Ya tiene este Shaker. Mana Boots. También están. En su poder. A solamente 1250. De poder obtener esta Blind Dagger. Así también. Generar. Un mayor impacto. En las Sin Fights. En la parte de arriba. El Llega que podría terminar matando al Pugna. El Pugna que no tiene TP. Haciéndole. Todo. Las jugadas. Termina yéndose. Los Jukes son efectivos por parte de Arms. No termina. O mejor dicho. No pasa mayores. El Llega que ya tiene es un. Mass of. Madness. Eso lo va a ayudar mucho. Va a poder. Uno. Darle mayor agilidad. Mayor movement speed. Mayor agilidad. Para poder pegar. Ataque speed. Pero. Lo que no le va a dar. Es la visión de esta Lion Commander. Y de este. Tus LTP. Que no se hace. Debe esperar. La Lich. Llega rápidamente. El Frost Armor. Para poder. Optimizar. O mejor dicho. Buffear. A estos héroes. Ya el OVNI. Y este Lycan. También están bajo los efectos. De este. Segundo skin. Y creo yo. Muy bueno. Cuanto. Tiene solamente un punto. Tres de armor más. A esta altura del juego. Es bastante. Significa demasiado. Así es que. Está bien. La escuadra de Brasil. Yendo por la tier 2. En la zona top. Mientras tanto. Los chicos peruanos. Terminan llevándose. La tier 1. En la zona de medio. Uno por dos. Uno por dos. No es dos muchachos. Si no me refiero. A que la tier 1. Por una tier 2. No creo que haya sido. La mejor elección. Ya la escuadra de Brasil. Sigue. Mira. Como irritan la estructura. Ese Liquid Fire. Y también. Lo que vendría a ser. El Nether Blast. Terminas. Haciendo bastante daño. A la estructura. Los chicos de Perú. Que van a tener. Que lidiar con esto. Toda la partida. Me estoy dando cuenta. Y parece que la escuadra de Brasil. Si le gusta jugar mucho. Al Early Mid Game. No. No les gusta. O no quieren llegar mucho. Al Letty Game. Quizás no saben controlarlo. O deciden. O creen que es. Mucho más sencillo. Terminar ganando los DOTAs. En estas. Etapas del juego. Hasta el momento. En la primera. En la primera partida. Ellos tenían héroes. Para poder ser más agresivos. Pero al final. No terminan. Aplicando la estrategia. Que quizás. Ellos en una primera instancia. Habían planeado. O planificado. Tenemos aquí. En la tabla. De las hits. Liderándolo. Tenemos al Liker. Hay que recordar. Algo muchachos. El Frost Chain. De la Lich. Ya. No cancela el TP. Solamente por si acaso. Para las personas. Que quizás por ahí. En algún momento. Tepen. Y vean. Que la Lich. No les coloca el ulti. Salvo que tenga muy poca vida. Puede hacerlo. Ya que esto genera. Si no me equivoco. 280. De daño. En nivel 1. Si puede tener poca vida. Por ahí. Pero ya no cancela el TP. Se acuerdan. Que antes. La Lich cancelaba TP. Es con Fulti. Ya no lo hace. Y lo que si hace. Oh no. No termina ganando el duelo. Una lástima. Por parte. De la Lion Commander. Y una fortuna. Por parte de Benjas. Pero al final. Es un kill. Un kill que significa. Espacio quizás. El Omni. Que queda ligeramente atrapado. Con estos. Ice Shirts. Ojo que con el Tuz. Snowball colocado. La Lion Commander. Mal. Ulti colocado. Por parte de esta Lich. Ese Frost Chain. Que no va a impactar. A Spaz. También. Todo. Badas cremas. Le comienzan a tirar. Ego es el Andios Sato. Lo que juega el Scofield. Double kill. Ahora podrían ir por los pasos. De este Jackiro. La escuadra peruana. Lo está logrando señores. El Viper. Que llega a la fiesta. Con invitación. Va a ser muy tarde para los chicos de Perú. Termina muriendo el Omni. Termina muriendo la Lich. Solamente. Scofield. Que podría terminar escapando. Hermoso. Espectacular. Y delicioso. Eco Slam. Que nos acaba de regalar. Este jugador. De Huancayo. Si no me equivoco. Creo que es de Chupacca. De Chupacca. Para el mundo. De Chupacca. Para Infamous Jan. Muy bien. Taimeado. El ultimate. Muy bien. Esperado. Hasta el último momento. Scofield. Que termina. Ayudando. A su escuadra. Pero eso no los libra. De que terminen cayendo. Cuatro. De los cinco miembros. Mirad un momento. Por favor. Muchachos. Casi. Casi. Dyer's Middle Tower. Isn't going to last long. Un momentito por favor muchachos Vamos a tratar de hacer algo Una corrección parece que hay que ver Un momentito por favor muchachos Después termino con lo que vendría a ser El overlay, ojo que aquí podría ser otro ¡Ecoslande 3! ¡Dios santo! ¡Scoffield lo que está haciendo con el Shaker! ¡Llega la totalidad de la escuadra de Infamuján! ¡Comienzan a arrasar con toda la escuadra de Brasil! Parece que se terminan robando él a X Y si lo hace Schofield ¡Dios santo! Perú está presente todavía No se da por vencido a pesar de esa estrategia de push Llegué en el momento preciso muchachos Justo me iba a perder esa team fight Porque estaba arreglando el overlay Que se ve un poquito abajo Lo que vendría a ser el SL1 ¡Dios santo! Lo que acaban de hacer en el Pit de Rojan Eso es lo que pasa Cuando no tomas tus precauciones Tienes un Shaker, tienes una Lich Son héroes que colocan O mejor dicho Tiran skills en AOE Sus ultimates Muy bien colocado el Frost Chain Muy bien colocado el Echo Slam Le termina otorgando el Aegis of Immortal al Shaker Y le termina otorgando ese triple kill a la Lich Bien jugado por parte de la escuadra Pero bueno, al final esto es Yo creo que va a ser una especie No solamente va a impactar en el juego Lo que vendría a ser la escala de items, experiencia Y sobre todo el obtener este Aegis of Immortal Hubiera sido muy bueno para la escuadra brasileña Para ya intentar ir por ese high ground Ahora no van a tener esa herramienta Y al no tenerla van a jugar mucho más safe Ese espacio comprado son 5 minutos más Que le está dando este Shaker Al tener este Aegis of Immortal a su Lycan Para que él pueda seguir obteniendo más items Ya es el Defusal Blade El siguiente Mordigan, Dios Santo Mass of Madness Mordigan, Defusal Blade ¿Para qué? Para poder terminar Pues inutilizando a este Pugnay Ya que con ese Decreepy Fight Puede terminar escapando Ojo y hay que recordar que el Decreepy Fight Pues al tirarlo, al colocarlo Termina por los segundos que dure Negando, ¿no? Cualquier tipo de ataque No puedes atacarlo Pero sí es como si dice Un arma de doble filo Termina potenciando el daño mágico Y pues ahí la línea es donde entra a tallar Recuerden, o mejor dicho Pónganse a pensar Que el Pugna esté con Decreepy Fight Y un Laguna Blade en toda la cara Pues esa línea terminaría deleteando al Pugna El Lycan que está haciendo la labor Por la cual lo han piqueado Pugnando en la zona de abajo Parece que se da cuenta que no hay nadie Si es que desiste Retira O deja de presionar un momento Para poder ver Para que se pueda mostrar la escuadra rival Es lo que tiene que hacer Muy bien Muy bien pensado por parte De Benjas En estos momentos ya se está acercando Ya tienen Echo Slant Ya tienen Frost Chain Ya tienen las ganas de terminar este Dota Tienen las ganas de irse por esta Tier 2 Ojo, ya hay que tener mucho cuidado Ya la escuadra brasileña Que podría terminar tepeando La Lycan Commander está en la zona de top Junto a lo que vendría a ser este Tuz El Tuz que va a ir rápidamente De una manera desesperada A comprar su TP Pero antes también Su Blind Dagger Parece que no tienen Ni la más mínima intención De pelear en esa zona Hay que tener en cuenta Que tienen el Eyes of Immortal Eso es ventaja para el rival Lo más adecuado y correcto Sería pelear en Higerum Y creo yo Que lo que ellos deberían hacer Es pushar la zona de top Y es lo que están entendiendo En estos momentos El Tuz lo está intentando hacer Quizás no es el héroe más adecuado O el llamado a hacerlo Pero lo está intentando Ya la escuadra peruana Termina llevándose esa Tier 2 Es momento de replegarse La Lina que acude Hacia la zona de top Para poder Pues calmar un poco Ese asedio Por parte de los Crips Trabajando en lo que vendría a ser Una Shadow Blade Ya tiene esa Blood Stone 12 cargas respectivas Tiene la Lina También podría trabajar En lo que vendría a ser Esta Ojo que aquí La iniciación por parte De la Leon Commander La Lina que toma Sus precauciones Ahí te pide apoyo Ahí te pide apoyo El Shaker que está algo cerca El Shaker que no tiene Ni la más No tiene ni la más Mínima idea de esto Ojo que la Lina Ojo que la Lina Podría terminar atrapada Parece que sí sabía Que estaba por ahí el Tuz Pero está sola Y no se ha dado cuenta Que también está La Leon Commander Parece que sabe Intuye que está ahí alguien Ahí está El duelo Pero llega ¿Quién llega? El Salvador El Salvador Pues ese es el nombre Que puedo ponerle A este Shaker Tereco Slam Llega Chain Frost También O Frost Chain Disculpen Al final Dios santo No terminan llevándose El duelo Lo que terminan llevándose Son dos muertes Muy atento Quien está jugando Muy bien Creo yo Disculpen Hay algunos que pueden decir No Este jugador no me parece Scofield no es bueno Scofield esto Scofield lo otro Scofield lo aquello Pero al menos Esta partida Lo está demostrando Ha jugado Muy bien Con su Earth Spirit Y está jugando Demasiado bien Con este Shaker Quizás Pues esta posición Como Support 4 Es la que mejor Le asienta Ya está tratando De transformarse El Lycan Llega al Spirit Wolf O mejor dicho Si no me equivoco Su Ultimate Se llama así Shape Ah no Es el Shape Ship Termina encontrando Al Puna Que se queda Cual Niño castigado Al rincón Solamente le queda Cerrar los ojos Y dejarse llevar Termina muriendo A la parte de abajo Ojo que ahí La escuadra De Brasil No contaban Con su astucia Termina llevándose Esa estructura El Sentry Ward Al final revela A quien al Shaker Comienzan a pegarle La una Blade En toda la cara Muere este Viper Es momento de que El Jackiro pueda terminar Escapando Tiene el TP Parece que lo va a hacer No La línea no tiene Ni la más mínima idea Hacia donde Se acaba de retirar El Jackiro Pues no No va a pasar a mayores Ahora si gente Por favor Me dan solamente Unos momentitos Se que la cámara Se va a quedar quieta Pero es para poder Terminar De Modificar Esto de acá No Money to burn ¿Cómo? ¡Gracias! Bueno, si por ahí está Zeta, yo lo veo totalmente igual Yo lo veo igual Y no sé si te das cuenta Me refiero a las letras que están en el mapa El E-S-L-1-S-A Lo veo igual, lo veo cerca Así que por ahí, si puedes Darle la corrección adecuada Sería O bueno, te estaríamos totalmente agradecidos Igual no interrumpe con nada Pero está un poquito cerca, un poquito más arriba sería bueno ¿Sí? Bueno muchachos Ya regresamos a la partida Minuto 25, vamos a poner en esos momentos Lo que vendría a ser el valor neto Dominando a la escuadra peruana En primera instancia, en primer lugar Lo está ocupando este Lycan con casi ya 12.000 de Network, segundo Está la posición 2, Lalina Con casi 11.500 de Network Y en tercera ubicación Está el posición 3, este Omnignight Eso habla muy bien Eso habla muy bien De la escuadra peruana, pues está sabiendo Dominar Todos, o bueno al menos Desde el inicio del Early Game Al Mid Game de la etapa de juego Este Omnik que ya tiene Grevas Hand of Midas optó por eso Para poder escalar de una mejor manera El Shaker que ya tiene Blink Dyer, Shadow Blade Están tratando de ir contra este Pugna Ojo que podría terminar Siendo atrapado Podría terminar atrapado Creo yo que él no debería estar acá Más bien, él debería estar pushando Y alguien, alguien más Debería tratar de estar defendiendo Que podría ser Esta Leon Commander Ya el TP de apoyo Por parte de toda la escuadra peruana Se arma la grande Dios santo Este, este Lycan Como borra del mapa A lo que vendría a ser No sé, no No hay nada No hay follow up No hay nadie que pueda detener No hay nadie que pueda Cancelar ese TP De la Lich Al final termina Uyid Bueno muchachos Un saludo a todas las personas Que están por ahí por el chat Si estás en Modo Ninja Muchas gracias por estar siguiéndonos Somos el canal CyberSport Studio Si te gusta lo que estás escuchando Si te gusta la manera En la cual estoy casteando Pues te pediría Que nos puedas ayudar Con un follow En la parte de arriba Y un corazoncito Le das click ahí Y te vamos a estar Bueno, el mismo Twitch Te va a estar avisando Cada vez que el canal Este prendido Cada vez que el canal Este on No solamente Casteamos Dota 2 También casteamos CSGO Hoy día Es más Hoy día a las 7 de la noche Te agradecería mucho Saeta si estás por ahí Y nos hablas Un poquito en el chat Acerca de La programación Del día de hoy Bueno, la programación Que tenemos En el canal de CyberSport Studio Que partidas tenemos Más tarde De repente por ahí Hay alguien que Me gusta también el CSGO Mira a CSGO Y no sabía Del CyberSport Studio También nos puedes dar follow Porque el día de hoy Vamos a estar llevando Transmisiones De este hermoso juego Siendo muy tardío Es en la Strider Raid Ojo que el duelo El duelo que es colocado De una manera rápida El Omni El Omni presente El Omni presente Para colocar ese Guardian Angel Le sale el tiro Por la culata Muere la Leon Commander Muere el Tuz Fisura de una manera hermosa Espectacular Proligia Pero terminará Atrapando a este Yakiro Double kill A manos de Benja Sama Y es momento De pushar O tal vez Ir al Roshan Ir Roshan Y parece que esa va a ser La elección De la escuadra De la escuadra Peruana 30 minutos de la partida Liderando la tabla De Network Tenemos a 3 miembros De la escuadra peruana Tres héroes Laiken Lina Y al Omni Knight Que tenemos En lo que vendrían a ser Las gráficas Llegando a la experiencia Casi a 20 mil Fluctuando entre los 18 mil y 20 mil A favor de la escuadra De Infamous Jan Escuadra peruana Y el tema Del valor neto Fluctuando entre los 10 mil y 15 mil Total Y clara ventaja Para los chicos de Perú Recuerden muchachos Que la partida O mejor dicho El ganador de esta serie Va 1 a 0 Adelante De la escuadra de Perú Ganador de esta serie Pues estaría Jugando el día de mañana Contra los chicos De Digital Chaos Sudamérica Hola Elvis ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido al canal De Sabers por Estudio Ojo que aquí El Shaker podría encontrar Al Pugna Lo castiga Le mete el Cuesen La menchantote visura Le mete todo Alma corazón y vida Alma para quererte Alma para encontrarte Alma para matarte El Shaker Que termina matando Haciendo un solo kill A este Pugna Es un héroe Que ya no va a poder Ejercer la presión Mientras todo esto Estaba pasando en la zona De abajo Este Laikan Junto al Omni Y a la Lich Pushando a la zona Al top Haciendo el contra push O la contraparte No hay Econ Slam Pero ya no hay un héroe Que podría impedir Impedir el ingreso De la escuadra peruana Que sería el Pugna El Pugna con ese Nether Blast Pues los mantendría A raya Dios santo Con ese repel No le importa No le importa absolutamente nada Tiene ya la Lincoln's Fear Duelo que no podría ser utilizado Avengers No le importa absolutamente nada Hazme duelo Se pone adelante Tengo la sangre Inca Yo puedo aguantar de todo Ojo que también tiene el Guardian Angel Bueno Todavía no lo tiene En 20 segundos Pero parece Que no le importa Que le dan el duelo Tiene Age of Immortal No hay nada que puedan hacer Ay Dios santo La escuadra de Brasil Solamente tiene que ver Como poco a poco Se derrite su estructura Tier 3 Es momento de ir por los ranks Esa es la estrategia Más normal La más común La que deberías de emplear En tus rankings Las que deberían de emplear Ustedes en sus rankings Muchachos Llevas alguna estructura Tier 3 Automáticamente Vas volando A llevarte los ranks Eso es un método Un ingreso Más para todo el equipo Le quitas espacio Al rival Ya no pueden tener Una estructura más Hacia donde tepear Hacia donde ir Así es que Eso es muy bueno Ahora si parece Que van a optar Ir por lo que vendría a ser Esta tier 3 Bueno Mejor dicho Este set de barracas Ya que la tier 3 Ha caído Justo también Le da tiempo Para que ese Echo Slam Cargue Para que ese Guardian Angel Cargue Para que ese Frost Chain Cargue Para que todo cargue Para que Benja Se encargue también De estas estructuras Dios Y mira como Se está derritiendo Esto No creo que sea Una muy buena idea Hacerle duelo A Lycan Ya hay Guardian Angel Hay Grevas Y pues de una muy buena manera También está Lina Pushando la zona de Mid Y Yendo por lo que Sería una BKB Parece que está trabajando En una Linkensphere También al menos Tiene el Ultimate Orb Ya ahí En espera Causando bastante daño Este Viper El Tuske Le hace el Ultimate War Sponge Pero parece que ha dictado Su sentencia de muerte Diffuse al Bait Utilizado Benja Es que está pegando Con todo el Repel Que impide Que ese Icepad Sea efectivo Quien no va a ser Estalido en Commander Salió Pero para encontrar La muerte Como juegan Con la comida Los muchachos Byback De una manera inmediata Por parte de este Yakiro Pero el Ikan El Ikan Tienen a Agis of Immortal Parece que no lo quiere Dejar morir Repel Dios santo Benjasama Benjasama Que al final Termina cayendo Pero se ha Bueno Le ha generado Mucho daño A este Viper Así es que va a tener Que regresar a la base Eso es un tiempo comprado Para que puedan Terminar rompiendo Las estructuras GG Wellplay Y la escuadra De Perú Acaba de ganar Esta serie De al mejor de 3 Ha comprado su pase Para el día de mañana Poder enfrentarse A los chicos De Digital Chaos Sudamérica Bueno muchachos Nosotros vamos a estar También transmitiendo La partida Entre Lushini Y la escuadra De Gathers Y Sport Eso todavía Está pactado En unos 30 minutos Más o menos O aproximadamente Bueno muchachos Nosotros vamos a estar Esperando nada más El inicio De la segunda partida De la segunda llave Aunque Si ustedes desean Puedo castear Hasta que inicie La otra partida Porque si o si Le vamos a dar Cobertura a Lushini La partida Que creo que está En esos momentos En vivo A ver Me dan solamente Un ratito Por favor Para poder confirmarles Si es que La otra partida O la otra serie Está No No está todavía Pero me dan solamente Un ratito Me dan solamente Un ratito Por favor Quiero ver Que tal Como les ha ido A los otros Están jugando O están jugando También a la par Ojo que El día de hoy Hay cuatro juegos Si Juegan en simultáneo Dos Que han jugado En estos momentos Infamous Young Midas Club Estaban jugando También a la par SG y Sports Que son de Brasil Team Unknown Y quiero ver Si esa partida Ya acabó O siguen jugándola De caso contrario Podemos ir Casteando Un poco De esa partida Hasta Que Empiece La de Lushini No sé si les parece ¿Les parece muchachos? ¿O quieren esperar Solamente la de Lushini? Bueno Los dejo con un poco De música también Para que no se aburra Se aburran De mi voz Ah Ya acabó También Dos a cero Le ganó Me imagino yo SG A Unknown No Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un ratito. Gracias. Gracias. Y... ... 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